Por supuesto que sí. ¿Qué dice el servicio meteorológico para estos días que están un poco abrumadores? Y van a seguir abrumadores al menos hoy, porque mira esta máxima de 35 grados para la jornada. Ya está caluroso, ya está pesado, porque a esta hora tenemos 26 grados 6 décimos. El cielo está parcialmente nublado, si bien amanecimos con una temperatura dentro de todo amable, fresca. La mínima fue de 23 grados a las 6.30 horas. Ya a esta hora alcanzamos casi los 27 grados. Cielo parcialmente nublado, viento del noreste a 12 kilómetros por hora. Hay anuncios por probabilidad de tormentas. Vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo del día. Vamos al extendido para ver cómo continuará el martes, miércoles y el jueves. También en rojo vivo las temperaturas con martes máxima de 33 grados. Cielo parcialmente nublado y si observamos el extendido no hay pronóstico de lluvia. Vuelve a subir con una máxima de 35 el día miércoles. También una mínima de 21 grados dentro de todo, amplia amplitud, valga la redundancia térmica. Y el día jueves bajamos un grado nada más con respecto al miércoles. Pero de todos modos mucho calor, máxima de 34 grados y una mínima de 20 grados. Es decir que al menos hasta el jueves el calor va a ser como el de hoy. Insoportable. A hidratarse mucho, colocarse protector, vos lagarto, vos vaquita. Sí, sí, yo uso. Mucho protector y mucha hidratación sobre todas las cosas. Bueno, vamos con información de servicio, lo que tenemos que saber hoy. A ver. Info de servicio, programa de conexión a internet estudiantil gratuita. Las inscripciones se habilitarán de acuerdo a un cronograma organizado por número de terminación de documento del postulante. O padre, madre o tutor responsable. Bueno. Hay cosas que hay que saber. A ver si DNI terminado en 0 y 1 va a ser desde el primero, o sea, hasta el 31 de mayo del 2023. DNI terminados en 2, 3 y 4. Del 6 de marzo al 31 de mayo del 2023. DNI terminado en 5 y 6. Se puede inscribir desde el 13 de marzo al 31 de mayo del 2023. Y los documentos terminados en 7, 8 y 9, desde el 20 de marzo al 31 de mayo también de dicho año. Bueno, muy bien. Seguimos con más información. A ver. Para los estudiantes del nivel universitario y terciario, las inscripciones van a abrir a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo. Por lo que quienes se inscriban durante el mes de abril van a percibir el beneficio a partir del mes siguiente, es decir, de mayo. Bien, seguimos. Con respecto al boleto educativo gratuito, la inscripción al VEG para nivel universitario, el trámite se realiza. Esto está bueno porque es 100% online, se llena un formulario único de postulantes y se puede hacer en cualquier momento del año. Las fechas de inscripción y habilitación del beneficio dependen del inicio de clases de cada unidad académica. Muy bien, algo más. Los tutores pares están disponibles en los resultados de la selección 2023 realizada por las juntas evaluadoras. Quienes se hayan postulado van a poder conocer su situación ingresando a una página web que es www.tutorespares.com.ar Bueno, muy bien, eso es todo. Perfecto. Eso es todo, muy bien. Vamos a ver los diarios, títulos de tapa de los diarios de la República Argentina.